¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? No sean bienvenidos a este nuevo video, ya saben que soy su amigo Shadow y bueno en esta ocasión ya estoy bastante contento, estoy muy feliz porque comienzan las pruebas técnicas de Halo Infinite y podrán haberse dado cuenta que el día de ayer se infestó por todos lados con esta imagen de personas que fueron aceptadas para esta prueba de Halo Infinite que va a suceder este fin de semana del 29 al 1 de agosto, del 29 de julio al 1 de agosto. Entonces hay muchos que no fueron elegidos, hay algunas personas que aún no les haya llegado el correo, todavía hoy hay oportunidad de que les llegue su correo, si es que no fueron aceptados pues aquí les voy a decir qué pasos tienen que seguir, qué pueden hacer y también si fuiste elegido qué tendrías que hacer el día de mañana cuando te den tu clave de acceso para que lo puedas descargar tanto en PC como en Xbox. Así que mucha información por el día de hoy pero también te aviso que en este momento ya estamos completamente en vivo a través de mi canal de Twitch viendo ya lo que es la presentación del primer gameplay de esta prueba que es una transmisión especial de 3 for 3 donde nos van a mostrar todo gameplay, este pase de batalla, personalización, muchas cosas y datos algunos importantes que tenemos que tener en cuenta para aquellos que fuimos seleccionados. Así que ya 13 en punto, ya estamos ahí completamente en vivo, link aquí abajo en la descripción y seguimos con lo demás. Primero que nada como te digo este correo llegó el día de ayer a mí el día de ayer me llegó como a las 4 de la tarde, no perdón 7 de la tarde y este fue bastante pues emocionante pero vi que muchos no fueron elegidos así que primero a responder dudas. ¿Qué pasó si no fuiste elegido? Y obviamente con lo más obvio es esto solamente era para aquellos que se registraron en el programa Insider. Si no estuviste registrado, si no estás registrado en esa parte no te va a llegar este acceso. Esto es completamente obvio, se lo estuvimos repitiendo a lo largo de los últimos meses. Regístrense, regístrense, regístrense y bueno ya está todo. Si ya estás ahí, lo siguiente a verificar es que tu registro se haya completado, que esté todo en verde. El día lunes hice un tutorial con cada uno de los aspectos que tienes que llenar en este registro para que todo quede completamente bien. Ahora, no tienes que llenar ambos registros ya sea el de Xbox y el de PC. Si tienes Xbox, solamente Xbox. Si tienes solamente PC, solamente PC. No hace falta llenar ambos para que te llegue la prueba. Aún así, si los quieres llenar, pues ahí está. Aquí arriba te estará apareciendo una etiqueta a este video para que ahí cheques cada paso a paso que tienes que hacer en tu registro. Si es que aún no estás, puedes hacerlo todavía y obtener un acceso para una futura prueba. Ahora, otro punto. Esta no es la única prueba que va a haber. Como pueden darse cuenta, es del 29 de julio al 1 de agosto. Esto quiere decir que solamente abarca lo que es un fin de semana. Esta prueba solamente va a ser para tal vez testear servidores, probar algunas cosas de sus armas, personalización y pase de batalla. No más. Ni siquiera va a haber enfrentamientos de personas contra personas. Vamos a enfrentarnos los jugadores a bots. Nada más. Así que no es como gran cosa lo que va a ser. Aún así, es bastante importante. Así que te invito a que si no fuiste seleccionado para esta prueba, aún quedan muchas más. A lo largo de lo que es este mes va a haber infinidad de pruebas. No sé si 4, 5, 10. No sé, aún no tenemos el dato exacto. Pero van a estar probando diferentes cosas. Ya te digo, multijugador, modos de juego, tal vez Forge. Diferentes modos para que el juego al final llegue de una manera óptima. Así que sí, va a haber más pruebas. Puede que tengas la posibilidad de entrar más adelante. Así que si ya verificaste que sí esté terminado tu registro, que esté todo completamente verificado, correo, cuenta de Xbox o Steam. Y también verificaste en tu correo que no esté en bandeja de spam por ahí o en la basura de tu carpeta, de tu bandeja de entrada. O en cualquier otro de tus diferentes slots en donde puede llegar el correo. Pues tal vez sí, no fuiste elegido. Pero como te digo, esta es sólo la primera, la primer prueba de muchas que va a haber a lo largo del mes. Así que no te aflijas, no sufras. Porque pues obviamente va a haber más y en las cuales ya van a elegir todavía muchísimo más gente. Para ir haciendo esto cada vez más grande, haciendo mejores pruebas. Entonces, por el momento puedes esperar o puedes estar acompañándonos también en las transmisiones. O en los vídeos que vamos a estar subiendo a lo largo de estos días. Para que pues tú revises, veas todo lo que viene en esta prueba. Y estés al tanto para los siguientes registros. Ahora, si eres de los que sí fue aceptados, ¿qué tienes que hacer el día de mañana jueves para descargar primero que nadie o estar atento a lo que es la descarga de esta prueba? Primero que nada, te va a llegar nuevamente un correo o también te van a pedir que cheques. De hecho, lo primero que te dicen ahí es que revises tu cuenta de Halo Waypoint. Aquí como pueden darse cuenta, ya estoy logueado. Y aquí en mi bandeja de entrada podrán ver que tengo los mensajes de los flights anteriores de la colección. Y te va a llegar algo así. Te va a llegar este mensaje que te va a decir bienvenido al flight o a la primer prueba técnica de Halo Infinite. Vas a abrir este mensaje y dependiendo de la plataforma en la que te hayas registrado, va a ser diferente. En este caso, aquí me llegó el flight para la temporada 7 de la colección en Steam. Así que como pueden darse cuenta, aquí me dieron mi código personal de Steam. Obviamente este ya no funciona, ya se acabó esta prueba. Entonces, pues ni siquiera le hagan el intento porque ya acabó. Te van a dar tu código de Steam, el cual vas a ir a Steam y simplemente lo metes en la parte de descarga con tu código. Lo introduces y se comienza a descargar sin ningún problema. Eso es todo lo que tienes que hacer y solamente tienes que esperar a que te llegue este mensaje. Ahora, si estás registrado en cualquiera de las consolas Xbox de la nueva generación S o X, Xbox One, cualquiera o lo que sea de esta gama, también puede que te llegue, también te va a llegar este mensaje, pero no te va a llegar un código. Lo que te va a decir es que ya estás registrado en Xbox y tienes que descargar la aplicación de Xbox Insider Hub. Esta aplicación la tienes que descargar en tu Xbox y ahí es desde donde tienes que hacer la descarga. Como pueden darse cuenta, simplemente es cosa de dirigirse a la tienda de Xbox y buscar Xbox Insider Hub. Y aquí, obviamente la aplicación está completamente gratis. Simplemente le dan agregar y una vez que la tienen, tienen que ir al registro. Una vez abierta la aplicación, dice que bueno, aquí tiene que aceptar todo en cuanto a términos y condiciones. Y ya pueden darse cuenta que ya estoy logueado. Esto obviamente lo tienen que hacer con la cuenta que tengan registrada para el Insight. No lo hagan con otro perfil porque no les va a aparecer. Entonces, si loguearon la cuenta principal o la secundaria o la que la hayan hecho, tienen que hacer loguearse en esta aplicación con esa cuenta que está registrada para la prueba técnica. Aquí pueden darse cuenta que hay diferentes pruebas a las que nos da acceso según esto. Estas son pruebas de aplicaciones o juegos que de igual manera como Halo quieren estar haciendo pruebas en diferentes ámbitos. Entonces, el día de mañana a ustedes aquí en pruebas les debe de aparecer ya a determinada hora cuando les llegue este correo, les llegue este mensaje en Halo Waypoint, les debe de aparecer aquí ya la aplicación o lo que es la prueba. Le dan descargar y listo. No tienen que hacer nada más, más que loguearse con su cuenta principal y empezar a probar este acceso anticipado a Halo Infinite o esta pequeña prueba. Esto sería todo. Esto es lo que necesitan para el día de mañana aquellos que han sido aceptados tanto en PC como en Xbox, cualquiera de los Xbox. One S, One de la gama que sea o nueva generación. Así que espero y esto les haya servido. Recuerden, ahorita ya estamos en vivo a través de mi canal de Twitch, viendo todo lo que va a venir en esta prueba. Entonces, estén atentos. Mañana también los espero 12 horas jugando la prueba técnica de Halo Infinite. Mañana los espero también ahí en mi canal de Twitch y obviamente a lo largo de esta semana. Y la siguiente va a estar habiendo videos de curiosidades o algunas cosas respecto a esta prueba. Así que estén al tanto. Suscríbete si es que aún no lo has hecho. Activa la campanita. Deja tu like, ya que eso me apoya muchísimo. Y todas tus dudas, comentarios, opiniones, aclaraciones. Déjalas aquí abajo en el apartado de comentarios. Sin más que decir. Obviamente sí, sigan en mis redes sociales porque ahí también estaré dando anuncios. Y bueno, sin más que decir. Ah, sí, siempre me digo eso. Pero si por favor pueden entrar en el link aquí de abajo del patrocinador que va a estar a cargo del torneo de All Stars. Los que nos están apoyando a VSG. Simplemente entren al link. No hace falta que hagan más con que entren al link y vean los productos. Hasta pueden decir, este producto me gusta. Tal vez me lo compre. O elegir decir, mira, este producto me lo voy a ganar en la rifa. Eso apoyaría muchísimo. Se los dejo también aquí en la descripción. Y nos vemos ahorita en mi canal de Twitch. Bye.